¡Muy tarde, regresiva, señoras y señores! Bueno, en un ratito, o si alguien está viniendo todavía, que traiga el juguete, que traiga el artículo escolar. Así que, todo el mundo, todo el mundo, nos vamos a cantar todos, siempre. ¿Lo conoce? Cinco, cuatro, tres. ¡Canta Argentina! Nació una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchás aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente, con las chicharras. Pero a la vez, existe un transformador, que te consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. ¡Mama la libertad! Siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te pueden olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté, cantando esta canción, que ya fue escrita, hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo, una vez más. Un, dos, tres, va. Todos los días en el sol, de vez en cuando escuchás aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente, con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador, que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá de libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Corazón. Te puedes corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Mamá, la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer son de conocimientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté, cantando esta canción, y son puestitas y un tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Muchas gracias, buen reposado, un aplauso para ustedes. Gracias.